Bueno, a ver, ojo, Dios mío, otra vez empezamos, ¿no? Detiene el partido el árbitro, tiraron una bengala, y varias bengalas más los hinchas de Chacarita. Bueno. Qué necesidad de hacerse notar, ¿no? Qué necesidad de hacerse notar. Recordemos que es una facción, ¿no? De la hinchada, que está de un lado, y la otra está del otro. Sí, perdón, fue a sacar una, a salir y otra, una locura. Pero aparte que van a agredir a los policías. Sí, de la nada, ¿eh? Porque estaba todo tranquilo. Es una locura lo de esta gente. ¿Van a buscar qué? No entiendo. No, además, no estarían ayudando mucho al equipo tampoco. Creo que ni siquiera les interesa, ¿no? No, no, no. No, no. No les interesa. Después algunos dirigentes de Chacarita me decían, y la policía de Córdoba, no, la policía de Córdoba hace su trabajo y la hace bien. No lo dejaban entrar, no lo dejaban pasar por este tipo de cuestiones. Está claro, ¿no? Dicen, no dejan pasar a los micros. Y por esto no dejan pasar a los micros. Por eso lo retienen tanto tiempo. Qué increíble. Es una locura. La verdad que no se entiende. Aparte empiezan a romper todo. Sí, sí. No entiendo. Tiraron las vallas, siguen tirando más bengalas adentro. Donde están sus propios jugadores también, a los que pueden lastimar. Sí, empiezan a tirar proyectiles a la tribuna donde está la gente de talleres. Y ahí va gente de la otra tribuna de Chaca que también se está acercando a la baranda. Ahora le digo a los dirigentes, ¿se dan cuenta por qué no lo dejaban pasar? Pero de la nada, ¿eh? Porque aparte hay un pulmón de unos 20, 30 metros. Sí, sí, sí. Sí, bueno, ahora están tirando las vallas. No, no, una locura lo que están haciendo. Los energúmenos estos. Está difícil, está muy difícil. Ahí Vigieri se metió en la cancha, está muy difícil. Sí, estaba hablando con Gariano. Una vez que podemos vivir un partido con los dos hinchados. En La Rioja, donde nos atienden tan bien y atienden tan bien a la gente. Están como desconcertados los policías, como diciendo, ¿qué pasó? ¿Pero por qué esa reacción contra quién? ¿De quién? ¿Para quién? Y ojo porque hay lío también en la de atrás del arco ahora con el resto de la policía. Sí, 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 por eso te decía. Están tratando de pasar para el otro lado también. Esto, ¿sabés qué? Es buscar peleas. Donde no pasaba nada, ¿eh? Donde no pasaba nada. La gente de talleres estaba tranquila, la gente de Chaca en general también. Pero esa parte de la barra de Chaca puede buscar esto, puede buscar pelea, puede buscar desorden, puede agredir. Yo sabés qué hago, Fernando, disculpame. Se suspende el partido, suspensión y, vamos a ser sinceros, una sanción fuerte. Juli, perdóname, ojo porque por debajo de la tribuna donde está la gente de Chaca está pasando policía de infantería que va hacia el codito que hay entre ambos. Sí, porque están saliendo para el codo, ese es el problema. Una locura, pero una locura, pero aparte no hubo en ningún momento alguna trifulca, nada, nada, de la nada se metieron en la tribuna y empezaron a tirar las vallas y empezaron a tirar bengalas. Sí, fue como que uno, la hinchada de Chacarito está debilidad en dos facciones que están luchando por el poder, ¿no? Y una de las facciones hizo esto. Como que uno dio la orden, dijo ahora, bengalas a la cancha y a romper todo y a agredir y a hacerse notar como en este momento. Y ojo también porque ahora del lado de talleres hay corridas. No, lo que pasa es que, ¿sabés qué? Los están invitando a salir, ¿no? No, se está corriendo la gente por los proyectiles. Sí, no, pero mirá entre la unión de la platea y la tribuna, ahí también hay algo de lío, ¿eh? Del lado de talleres. Fijate. Esto no tiene fin hasta que esta gente no deje de venir a la cancha, no tiene arreglo, no tiene solución, no hay operativo policial que valga, no hay, no hay, no hay. El fondo de la cuestión es otra, esta gente que no viene a ver un partido que le importa nada a su equipo, le importa un carajo si Chacarito le va bien, le va mal, vienen a jugar su partido. Y lo que pasa es que ahora los barras de talleres lo van a ir a buscar, esto es así, ¿eh? Sí, mirá, hay corridas y viene la barra de talleres para este lado. Porque yo lo que me pregunto es, ¿esas dos tribunas por detrás se conectan? Ojo, ¿eh? Claro, es que se conectan. Sí, porque estoy viendo por el lugar que hay que está la policía y sí, pasa gente por atrás. Mirá, mirá, vuelan butacas y ahora, mirá, mirá la gente de talleres, cómo va contra la policía del otro lado. Y tiran las vallas también, no, esto es una locura. Es un desmadre absoluto. Y bueno, consiguieron lo que querían, no ser protagonista de lo que era un partido de fútbol. Principalmente esa parte de la hinchada de Chacarito. Que fue claramente la que empezó el desmadre. Donde no estaba, no pasaba nada. Estaba planchado todo. Se estaba jugando un partido de fútbol, ahora se está jugando otra cosa. En las afueras. En afuera. Por afuera del terreno. Se juega otro partido. Un partido que nunca queremos ver, pero que ya de tan repetido, de tan reiterado, conocemos de memoria. Y hay uno que ya está al borde. Sí, sí, colgado de la reja. De la reja. Bueno, ahora es que la policía va para un lado y va para el otro. Ahora ingresa, la policía ingresa y ahí empiezan los gases. Llega un momento que ya está. Si no paran, lamentablemente tienen que reprimir. Lamentablemente tienen que reprimir. Si no paran, no paran, no paran. Le dieron casi cinco minutos para que se calmaran. Y bueno, llega un momento que no se calman. Y tienen que intervenir. Te digo la verdad, muy prudente la policía. No, hasta acá. Mirá, no hay nada que reprochar. La imagen Portillo y Buzanini. Ahora todos pidiendo calma a la gente de Talleres. La policía y los jugadores de dentro de la cancha. Bueno. Es que la sensación que tengo es que en un momento dijeron la pudrimos. Sí, sí, fue así. Fue así. ¿Por qué? Porque sí, la pudrimos. Tal cual. Es un destalle bien futbolero, es así. Bien de cancha. Sin ningún motivo aparente. No pasaba nada. No es que estaba siendo Chacarita perjudicado por el arbitraje. Nada, nada, nada. La pudrimos. Porque sí, vinimos de acá y la tenemos que pudrir. Ahora se dan cuenta porque no lo dejaban pasar, ¿no? Está carísimo. ¿Por qué lo retuvieron? Sí, sí. Bueno, estoy acá con Andrés Gariano. Andrés, ¿hasta cuándo esperás? ¿Qué se espera? Tenemos una tolerancia, a ver que la policía ya de esto depende de la seguridad. Así que, bueno, no tiene que dar la garantía para ver si calman las aguas ahí con las dos barras. Porque ahora son las dos. Está en un enfrentamiento hinchado. Así que, bueno, si veremos un tiempo prudencial y si no hay garantía, bueno, se da por frenizado. ¿Esperás hablar con la policía? ¿Todavía no hablaste? Siempre, siempre, sí. Dijeron que me van a tratar de calmarlo, de poner el grupo de choque de cada lado. Y, bueno, a ver si podemos seguir el partido. Muchas gracias. No, no, por favor. Bueno, a esperar. ¿Sabés qué? Para mí, ojalá que me equivoque, no se va a seguir el partido. Porque ellos quieren que el partido no siga esta gente, por decirlo de alguna manera, que no hay gente. Entonces, en ergúmeno, quisieron esto, no quieren que siga el partido. De la única manera que puede seguir el partido es desagotándolo. Claro, sacándolo. Lamentablemente, pagan buenos por pecadores, ¿no? Sacando a la hinchada de Chacarita. A esa parte. No, no, no queda. A esa parte. Mirá, y ahora, del otro lado, cantos para la gente de Chaca y la gente de Talleres, que ahora rompe las vallas en la parte alta de la tribuna. Por lo cual, es un ida y vuelta constante. Sí, hay piedra de los dos lados ahora, ¿no? Sí, sí, sí. La policía entiendo que por detrás de las tribunas ya blindó todo. El tema es luego afuera, ¿no? Qué difícil, ¿eh? Después queremos un fútbol con las dos hinchadas, ¿no? Primero que nada, hay que tener un fútbol sano, hay que tener un fútbol sin esta gente. Otra vez van, otra vez van. Sí, ahora se van a acercar. Por arriba, por arriba, sí, sí. Ya las vallas todas tiradas. Las vallas que caen, es peligrosísimo esto que está sucediendo. Si le cae una valla a una persona, desde ahí arriba, es peligrosísimo esto. Sí, sí. Nada, lo tiene que terminar, termínelo. Hay que terminarlo, ya está, listo. No, no esperemos más. ¿Qué vamos a esperar? Mirá, Gandolf y Villeri juntos hablando ahí detrás de los jugadores de Chaca, detrás de los árbitros. Bueno, nada, es inentendible. Aquí abajo están, por ejemplo, Suárez y Cuello, ex compañeros de estudiantes reacuertos, no pudiendo entenderlo. Los suplentes de talleres que miran atónitos. Sí, Alana Guerre se acercó aquí al policía que está junto con Andrés Gariano y le dijo, esto no puede seguir. Y aparte, no era un partido caliente. No había ningún... El árbitro dirigió bárbaro. No había nada, pero nada, cero. Mirá, la imagen del partido, ¿sabés cuál es? ¿Cómo estaba el partido? Es Zannini y Portillo. Portillo arriba de la pelota. Cuando mira a Guerre también y Piscini. Portillo arriba de la pelota con Zannini. Esa era la imagen del partido. Sí, que siguen estando los dos juntos. Que siguen estando. Los dos juntos no se movieron. Ahí está, mirá. Ahí está la imagen del partido cuando estos... energúmenos, barras bravas, que alguna vez, alguna vez en la República Argentina tendrán que terminar presos. Tendrán que terminar presos porque si no, 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 no la terminamos más. Esa era la imagen del partido. Totalmente. En lugar de los de afuera, mirar a los de adentro, están los de adentro mirando a los de afuera. Hay algo que es increíble ver desde aquí, ¿no? Cualquiera de los dos lados tiran una valla y festejan tirar una valla. Es joda, muchachos. Como si fuese un trofeo. Bueno, pero esta gente se maneja así, ¿no? Esta gente se maneja así. Ahora ya hay infantería dentro de las dos tribunas. Un cordón de un lado, un cordón del otro. Fuerza de choque para evitar que se punten. Lamentablemente es una cuestión cultural. Hay infantería también con perros dentro de las tribunas. Bueno, blindando de a poco a la policía y avanzando para que los hinchas de Talleres y de Chaca retrocedan. Sí, me parece que hay algunos hinchas de Talleres como que están tratando de calmar la situación, ¿no? Hay mucha gente que salió y está afuera, o sea, detrás de la tribuna, como diciendo que yo vengo con mi hijo a ver un partido de fútbol y a lo mejor me terminan pegando un piedrazo y termino en el hospital, como mínimo, ¿no? Porque te pueden matar. Y también hay mucha gente de Chaca, gente bien, gente futbolera, que bien pagó su... Obvio, que se está yendo también. Obvio, que ganaste una fortuna, que te perdiste el día de laburo, todo el día viajando. Estoy viendo que algunos, los más coherentes, se van. Dicen, ¿para qué? Ya está, listo. Pero obvio que sí. Obvio que sí, no son todos. Voy a terminar con problemas, a lo mejor me rompen el auto también. Obvio. Y toman la decisión de decir, bueno, hasta acá llegué, agarra a su hijo y se va. Es que muchos están haciendo eso. Estoy mirando por detrás de la tribuna, aquí a mi derecha. Y se están yendo, y está bien. Sí, sí, claro. Terminemos con esta cultura del aguante, que no nos sirve para nada. Terminemos. Terminemos. De una vez por todas. No, además, no hay que generalizar y hay muchísima gente que vino a ver el equipo, la verdad. Por supuesto. Sufre por el equipo. Que gastó un montón de plata para venir hasta acá. Y tiempo. El avión que veníamos nosotros estaba lleno de hinchas de Chacarita. Y los 20 micros que vinieron entre ellos, estos que llegaron después, claro, ¿por qué no lo dejaban pasar? Y por eso. Cuando me preguntó el dirigente de Chacarita. No lo deja pasar la policía de Córdoba, no lo dejaba pasar por eso. Por eso no tuvieron que tener tanto tiempo. Un intuye, ¿no? No puede saber qué pasó. No hay que ser adivino. Estamos acostumbrados a estar en una cancha de fútbol. Hace 30 años que relatamos y comentamos fútbol. Que estamos en una cancha y sabemos cómo es. El tema es muy viejo y siempre somos reiterativos. Lo que no tenemos que dejar es que entren. No tenemos que dejar que vuelvan a la cancha. O sea, no es escoltarlos, requisarlos. Algún día tendremos que evitar que entren gente que no quiere ver el partido. Que no le importa nada ver un partido. Lo más central de todo esto es que escoltan a los barras. Único. No protegen a la gente que viene a ver un partido. No, protegen a los barras. Es el país del revés. Mirá, de a poco la gente de Talleres se va replegando hacia su tribuna cabecera. El tema es que hay mucha gente dentro del campo. Está complicado esto para que siga. Los jugadores ya se enfriaron también. Yo lo lamento mucho, pero partido suspendido. Pasa a Talleres. Yo sé que el hincha genuino se enoja porque quiere seguir jugando. Pero no se puede más luchar. Es una pena. Sí, la policía le acaba de decir a Andrés Gariano que esperan cinco minutos. Si no nos vamos, dice Gariano. Es que no se va a terminar en cinco minutos. Porque lo que quieren los que están en la tribuna, al frente nuestro, los que comenzaron el lío tirando bengalas, rompiendo todo, quieren suspender el partido. Cuarenta y uno tenemos ya. ¿A los cuantos se suspendió a los veintiocho? Veintiocho, veintinueve. Veintisiete, veintiocho. Está bien. Bueno. Ya tenemos cuarenta y uno. Fíjate como del lado de adentro hay alguien que está pidiendo que retroceda a los hinchas de Talleres, que en realidad lo han hecho en general. Si, ahora, Fer, algunos de Chaca también miran a sus propios hinchas que siguen agitando de adentro y les piden que vayan para atrás. Gariano llamó a los capitanes. Bueno, van los capitanes. Para mí no tiene que suspirar, para mí, ¿eh? Y se acaba. Pero si no sancionamos, va a ser siempre todo igual. Vamos a arrancar ahora. Dos minutos arrancamos. Cualquier incidente que pase. Está en arranque. Ya está sin sentido. Sí. Es tan importante que siga el partido, no tiene que seguir. Mirá. Bueno, la intención es seguir el partido. Desde hace un tiempo en el fútbol argentino, se procura seguir, terminar los partidos, pase lo que pase, ¿no? Y muchas veces, la verdad es que no da. Pero terminar los partidos. Se paró en el minuto 28, le acabo de consultar a Andrés Gariano. Se va a seguir jugando. Aguerre no quería continuar. Coréntelo de Aguerre. Y después terminamos con estas pavadas folclóricas. También, ah, si quieren ir, no quieren jugar. Oh, el espectador se fue antes. Se fue antes porque la está pasando mal. Por eso se va antes. Como ocurrió ahora con mucha gente de Chacarita que dice, me voy de este lío. Vengo a ver un partido de fútbol, a lo mejor termino herido. Me voy. Y porque pienso se va. Y cuidado con la salida, ¿no? Cuidado con el desagote de la cancha. No sé si será quien se irá primero. Si los tratarán de poner todos en la ruta y después que salgan los otros. Si será el que gana o el que pierde. Pero cuidado con eso. Bueno, mientras tanto, detrás del arco de losas, los bomberos preparan las mangueras. Se va a continuar, muchachos, arranca.